Hola a todos chiquillos, bienvenidos nuevamente a Navegando Entre Libros. Esta semana voy a contarles sobre una plataforma que se llama la Biblioteca Pública Digital. Esta biblioteca es una plataforma que yo utilizo casi a diario y que la vengo usando hace muchos años. Les había prometido un vídeo sobre cómo utilizar esta biblioteca, cómo crearte una cuenta, cómo poder leer los libros a través de los dispositivos móviles. Y antes de empezar tengo que hacer la aclaración de que este vídeo no está patrocinado por la biblioteca ni nada por el estilo. No es un vídeo de pago, así que todo lo que voy a mencionar acá es netamente mi opinión como usuaria. Y las utilizaciones que yo le doy, los mejores manejos, etcétera, todo va a ser contado desde mi experiencia. Así que comencemos con este vídeo. La Biblioteca Pública Digital es un servicio gratuito de préstamos de libros electrónicos que está dirigido a los habitantes de Chile y a los chilenos residentes en el extranjero. Esta biblioteca ofrece en préstamo de libros y audiolibros en formato digital. Estos formatos pueden ser LPUF, PDF, MP3, streaming, etcétera. Y los libros se prestan por 14 días con la opción de poder renovarlos por 7 días más. ¿Qué debo tener para usar la Biblioteca Pública Digital? Obviamente debes tener una cuenta o crearte una en la página web de la biblioteca que es bpd.cl y puedes crearte una cuenta con tu número de root o con tu pasaporte. En el caso de leer desde el computador o desde el PC debes tener instalado el lector de libros de Adobe Digital Editions y si no ellos te dan el link para que puedas descargarlo y ponerlo en tu computador. En el caso de utilizar la aplicación desde la tablet o dispositivos móviles debes descargar la aplicación de la Biblioteca Pública Digital que la vas a encontrar disponible para iOS y para Android. Una vez creada la cuenta tendrás la opción de poder solicitar libros, reservar, crear listas, sugerir compras de nuevos libros, historial de préstamo de tu propia cuenta y varias otras opciones que por lo menos yo no las he utilizado. Para realizar un préstamo lo que debes hacer es obviamente tener una cuenta habilitada que como se los mencionaba anteriormente si no la tienen se pueden crear una, es súper fácil. Y buscar el título o el nombre del autor del libro que quieren leer, escogen el libro y obviamente lo solicitan de préstamo. En el caso de que los libros lo soliciten en préstamo, como les mencionaba anteriormente, lo van a tener disponible en su celular o dispositivo donde estén teniendo la cuenta abierta de la Biblioteca Pública Digital por 14 días. Y lo pueden renovar como les comentaba igual antes por 7 días. Esto hay que tener ojo, cuando tú tienes la opción de solicitar el libro y lo tienes ya en tu préstamo, tú no puedes copiar ese libro. El libro viene encapsulado, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que no es posible que tú hagas una copia de ese archivo, que tomes captura del archivo, no te deja tampoco descargarlo ni nada por el estilo. La verdad es que el libro llega a tu cuenta, está ahí 14 días y si no le das a la opción de renovar el libro automáticamente se devuelve o tú puedes devolverlo anterior, antes a la fecha en la que te dieron. En el caso del buscador, había muchas preguntas con respecto al tema del buscador. El buscador de la Biblioteca Pública Digital te da la opción de buscar o filtrar por editorial, por autor, por materia, por año de publicación, por materia, término geográfico, que básicamente es un filtro por país, por colección, por idioma y por género, que básicamente corresponde a si es novela, poesía, literatura juvenil, etc. En este caso puedes hacer una búsqueda, puedes buscar por ejemplo, ahora puedes verme de Ignacio Rebolleado y te va a dar la opción de solicitar este libro como préstamo. Hace clic donde dice préstamo y se va a descargar automáticamente en tu cuenta habilitada para poder leer desde el computador o desde el celular o la tablet. En el caso de que quieras devolver un libro antes de la fecha, le das clic ahí a los tres puntitos y te vas a donde dice devolver préstamo y haces clic y el libro automáticamente se devuelve. Otra de las opciones que te da la Biblioteca Pública Digital es reservar un libro. En el caso de que el libro que quieras solicitar tenga muchos préstamos y no hayan disponibles, es mejor que reserves ese libro antes de que esperes a que se libere una copia para tu préstamo. Esto porque la Biblioteca Pública Digital da la opción de poder enviarte una notificación cuando el libro ya está disponible para tu uso. Así que haz clic donde dice reservar y en el momento en que se libere para el préstamo te van a enviar un correo con la información de que debes descargarlo o que ya está disponible en tu ficha para poder leerlo en tu cuenta. En mi cuenta de Instagram les pedí que me dejaran algunas consultas que tuvieran referente a la Biblioteca Pública Digital, así que voy a pasar a responderlas ahora. Bernadita pregunta cómo se puede mejorar el método de búsqueda ya que el buscador en su experiencia es muy malo porque, por ejemplo, no le aparecen todos los audios libros. La verdad, Bernadita, es que a mí me pasa lo mismo. Yo cuando busco en la Biblioteca Pública Digital busco por todos los accesos. ¿Qué quiere decir? Que como los mostré previamente en el video, filtro por materia, por autor, por género. Nunca he filtrado, eso sí, por país, pero siempre me dedico a buscar por todas partes el libro que estoy intentando buscar. Sin embargo, el método de búsqueda o el buscador no depende del usuario. Ahí hay que hacer un cambio desde la plataforma y obviamente solo tiene que hacer la biblioteca. Pero lo que yo te comentaba antes cuando les mostraba cómo usar el buscador, creo que puede ser una de las maneras más fáciles y mejores para sacar provecho al buscador. Ahora, igual de plano, seguramente no va a rescatar todo el material que tengan. Y yo creo que la mejor opción para eso es poder dejarles un comentario, enviarles un correo electrónico o ponerse en contacto con la gente de la Biblioteca Pública Digital. Porque como lo mencionaba, ese es un tema que deben cambiar ellos de la plataforma. Y seguramente van a poder acoger esta sugerencia para futuros cambios o suscripciones también a otras plataformas de lectura. Algo que se me estaba quedando en el tintero era mencionarles que la Biblioteca Pública Digital cuenta con personas que están respondiendo las dudas. Así que siento que es súper importante poder comunicarse con la gente del servicio técnico o la gente encargada de solucionar estos temas. Porque obviamente ellos pueden recoger nuestras consultas y nuestras dudas y poder darles una solución. Así que en mi experiencia, la atención de usuario ha sido súper buena con la Biblioteca Pública Digital. Otra consulta que queda por ahí es de Asamert Light que dice ¿Se pueden leer los libros en Kindle si es una versión antigua sin internet? Lamentablemente la Biblioteca Pública Digital no es compatible con los aparatos de la marca Kindle. Sí tengo entendido de que son compatibles con otros e-reader o con otros lectores de libros digitales. Que les voy a dejar la marca acá porque no recuerdo ahora. Pero en todo caso en la caja de la descripción les voy a dejar como más información con respecto a esto. Según los encargados de la Biblioteca Pública Digital han comentado en algunas entrevistas donde se les ha consultado sobre este tema que la biblioteca quiere apostar por entregar la información a todos los chilenos de manera por igual. ¿Eso qué quiere decir? De que según ellos los Kindle suelen ser mucho más caros que un smartphone y no toda la gente tiene el alcance para llegar a un lector digital. Es por eso que ellos apuestan porque los libros sean leídos a través del celular y no necesariamente de un e-reader. Les voy a dejar la entrevista donde mencionan eso abajo en la caja de la descripción. Té, café y libros dice me gustaría saber qué podría encontrar autores, géneros, etc. y el método y tiempo de préstamo. El método de préstamo creo que ya lo mencioné anteriormente y espero haberlo dejado bastante graficado. Si no me puedes comentar abajo la duda que puedas tener. Y en el caso de qué es lo que se puede encontrar en la plataforma, el catálogo es bien extenso. Tienen desde literatura juvenil, infantil, hasta libros de no ficción, biografías. También hay algunos libros ilustrados, también hay otros. Así que es cosa de buscar. Tati Mau Mau pregunta, hola. ¿Has tenido respuestas positivas en el apartado de sugerencias de compras? Saludos. Saludos. En lo personal, nunca he utilizado el apartado de sugerencias de compras. Pero sí he visto, por ejemplo, en Twitter que periódicamente o una vez al semestre preguntan qué libros están interesados en qué se puedan agregar al catálogo de la Biblioteca Pública Digital. Así que me da la sensación de que sí es una opción que funciona. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido esta especie de mini tutorial aclaración de la Biblioteca Pública Digital. Nos vemos la próxima semana con otro video y adiós. ¡Gracias!